La mordedura de una araña violinista podría ocasionar que un bebé de 10 meses pierda su pierna o los dedos de esta. Los doctores analizan la posibilidad para poder salvar su vida. El menor de edad fue mordido el pasado 15 de julio en Acaponeta, Nayariti fue internado en el hospital general de esa entidad. Desde entonces el bebé ha padecido varios ataques cardíacos y presenta ya necrosis en los dedos de su pie izquierdo. Los médicos analizan el tratamiento más adecuado para el menor, por lo que se ha abierto la posibilidad de trasladarlo a un hospital con cámara hiperbárica. De acuerdo a Daniel Valderas, director del Hospital General de Tepic, podrían amputar solamente los dedos del bebé y no toda la pierna. Lee también, hay ya nuevo antídoto contra veneno de araña violinista Valderas explicó que los padres acudieron con el bebé a un hospital de Tepic, donde lo revisaron por una posible lesión traumatológica, pero al descartarse lo dieron de alta por lo que no se realizó a tiempo un tratamiento adecuado por la mordedura de la araña. Como el bebé no mejoraba, los padres acudieron a un hospital de Acaponeta, donde le detectaron necrosis en la piel y se determinó que era resultado de una mordedura de araña violinista. Lee también, el peligro mortal de la araña violinista. La araña violinista se esconde en lugares de difícil acceso y en grietas, lo que dificulta su localización, además de que su color les ayuda a camuflajearse. Es considerada como una de las más peligrosas, además de la viuda negra, ya que su mordedura produce reacciones sistémicas severas e incluso la muerte, en esta nota.